Todos conocemos personas que son muy inteligentes, personas que son brillantes y que incluso tienen dos carreras universitarias o tienen maestrías, posgrados o doctorados. Personas brillantes, personas de todo tipo, que desde nuestro punto de vista ganan mucho menos de lo que deberían ganar, ganan mucho menos de lo que por sus méritos deberían ganar. Sin embargo, la mayoría de estas personas fallan en las cuatro claves que a continuación voy a comentar. Estas cuatro claves son cruciales para la generación de ingresos. Son cruciales para que nuestra generación de ingresos sea creciente y sea constante. Así que presta mucha atención y comenzamos. Primero, debes ser muy bueno en lo que haces. Debes ser extraordinario en lo que haces. Debes ser excepcionalmente bueno en lo que haces. ¿Por qué es importante ser el mejor en lo que hacemos? Porque generalmente ser el mejor en algo que hacemos se traduce en un mayor nivel de productividad. ¿Qué es la productividad? La capacidad de generar más a medida que utilizamos cada vez menos recursos. Generamos más. Más servicio, más producto, más dinero, más riqueza. Todo eso lo logramos de manera creciente a medida que los recursos que utilizamos para generar esos beneficios disminuyen. Eso es productividad. Generalmente la productividad se traduce en dinero. Inexorablemente una persona productiva es una persona que es capaz de producir cada vez más dinero. Pero esto tiene una pega. Ser más productivo requiere que seamos los mejores en algo. Pero ser el mejor en algo tiene una pega y eso nos lleva al segundo punto. La única forma de ser los mejores en algo. La única forma de ser extraordinarios en nuestra profesión. La única forma de ser excepcionalmente buenos en lo que hacemos es dedicándonos única y exclusivamente a algo que amamos. Es dedicarnos única y exclusivamente a algo que nos apasiona. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ser el mejor en algo, ser extraordinario, ser excepcional requiere sacrificio, mucho sacrificio, requiere mucho estudio y mucha práctica. Y esto que te voy a decir es muy importante. Es prácticamente imposible que alguien esté dispuesto a realizar el sacrificio máximo si no está disfrutando el proceso. La única forma viable de disfrutar el proceso es cuando nos dedicamos a algo que amamos. Es cuando nos dedicamos a algo que nos apasiona. Es cuando nos dedicamos a algo que profundamente queremos hacer. Cuando nosotros trabajamos única y exclusivamente en algo que amamos, muy probablemente nos convertiremos en los mejores, seremos alguien excepcionales, sobresaldremos, resaltaremos. Y muy probablemente todo esto se traducirá en mayores niveles de productividad. Y muy probablemente también mayores niveles de productividad se traducirán inexorablemente en más dinero, más ingresos y además de manera creciente. Por eso es tan importante que los jóvenes, incluso antes de terminar el colegio, antes de terminar el bachillerato, antes de terminar la secundaria, decidan a qué vinieron a este mundo. ¿Qué es aquello que aman hacer? Esto es importante porque si logran tomar esa decisión, si logran llegar a esa conclusión, si logran responder la pregunta acerca de a qué vinieron a este mundo, si lo logran entrarán rápidamente, entrarán temprano en su vida en un circuito de alta productividad, de realización y de altos ingresos. Por el contrario, si un joven sale del colegio sin saber a qué dedicarse, sin saber qué es lo que verdaderamente ama, sin entender claramente qué es lo que le apasiona, muy probablemente se meterá en carreras improductivas. Improductivas precisamente porque no disfrutan el proceso. Pero hasta este punto, incluso dedicándonos a algo que amamos, e incluso siendo los mejores, siendo extraordinarios, incluso cumpliendo con estos requisitos, todavía no es suficiente para lograr la libertad financiera. Y presta mucha atención, porque los dos puntos que comentaré a continuación, serán los que probablemente te cambien la vida, serán los que te conviertan en un ser humano, indestructible desde el punto de vista financiero. Así que tercero, únicamente sirve dedicarnos a algo que amamos, únicamente sirve ser extraordinarios, únicamente sirve dedicarnos a algo que nos apasiona, únicamente sirve convertirnos en los mejores cuando gestionamos nuestro propio negocio. Es decir, cuando lo hacemos para nosotros mismos. ¿Por qué es tan importante este punto clave? Porque inexorablemente ser los mejores, dedicarnos a algo que nos apasiona, nos convertirá en seres humanos altamente productivos. Y una alta productividad se traducirá en mayores ingresos, en mayor dinero. Adivina quién se quedará con el dinero si tú trabajas para alguien más. ¿Quién se quedará con las casas? ¿Quién se quedará con los autos? ¿Quién se quedará con las mejores vacaciones? Ahora sí nos vamos entendiendo. Vamos para el cuarto punto. Tienes que dedicarte a algo que amas, tienes que ser excepcional y tienes que hacerlo para ti. Pero debes encontrar la manera, debes encontrar la forma de duplicarte y de clonarte. ¿Qué quiere decir duplicarse y clonarse? Quiere decir que la generación de ingresos estará en piloto automático. Quiere decir que la generación de ingresos no dependerá de nuestra presencia física, no dependerá de que nos tengamos que volver a esforzar. Escúchame bien, por favor, lo que digo. No dependerá de que tengamos que volvernos a esforzar, física o mentalmente. La generación de ingresos debe estar en piloto automático. Claro, ¿cómo podemos poner nuestra generación de ingresos en piloto automático? Cuando somos capaces de construir un sistema que genere ingresos, estemos o no estemos. Cuando nosotros somos capaces, cuando nosotros tenemos las pelotas y la inteligencia financiera para construir un sistema, en ese momento nos estamos convirtiendo en empresarios. Por el contrario, cuando la generación de ingresos, a pesar de que trabajas para ti, cuando la generación de ingresos depende de tu presencia, depende de tu esfuerzo físico o depende de tu esfuerzo mental, cuando la generación de ingresos depende de tu presencia, depende de tu esfuerzo repetitivo, en ese momento eres un autoempleado. La única diferencia entre un empleado y un autoempleado es la mentalidad. La única diferencia entre un autoempleado y un empresario es el sistema. El sistema es el que pone la generación de ingresos en piloto automático. La única diferencia que existe entre un inversionista y un empresario es lo siguiente, la mentalidad, más la construcción de un sistema, más la capacidad, poseer la habilidad, de hacer que el dinero produzca más dinero. Si tú cumples con estos cuatro requisitos, no te prometo, te garantizo que tus ingresos serán crecientes, serán constantes y serán insospechados. O por lo menos es así como lo estoy haciendo yo. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.